Practica tu español con Sergi Martín Spanish, nivel A2, principiante. Escucha el audio o lee el texto. Después tienes un ejercicio de comprensión y al final las soluciones. Para hablar español bien tienes que hacer todo esto. Hoy voy a leer algunos comentarios que me han hecho estudiantes de español. En la clase de español los estudiantes pueden tener sensaciones y sentimientos negativos como la frustración, la ansiedad o el miedo, pero también positivos. La diversión, el entusiasmo y las ganas de superar retos forman parte del proceso de aprender una lengua. Voy a leer sus comentarios y a darles algunas recomendaciones. Ana, de Polonio. Me siento insegura cuando tengo que hablar. Me da vergüenza responder a las preguntas del profesor porque puedo decir palabras incorrectas y a veces me cuesta hablar. Ana, creo que tienes que relajarte y pensar que aprender algo nuevo, una lengua o cualquier otra cosa, es un proceso en el que los errores son importantes. Todos cometemos errores y los otros estudiantes y el profesor están para ayudarte a hablar mejor. Lo mejor es pensar que nadie te está juzgando, así que relájate y disfruta. Isaac, de Israel, me siento muy bien cuando hacemos ejercicios en grupo, eso va muy bien para aprender la lengua, pero no me gusta hacer ejercicios de gramática, prefiero hablar. Isaac, lo mejor que puedes hacer es disfrutar de esos momentos en los que hablas, pero tienes que pensar que la gramática es una parte muy importante de la lengua. Sin gramática, las palabras que decimos no tienen sentido. ¿Sabes que hay juegos y actividades que van muy bien para aprender gramática? Puedes hablar con tu profesor, seguro que conoce muchos. Luis, para eso va muy bien hablar, escuchar canciones, ver películas, pero lo mejor es grabarte. Puedes escuchar algún diálogo de una película o una serie y luego tú lo puedes repetir y grabarte en tu móvil. Así, oirás la diferencia de tono y pronunciación entre la versión original y la tuya. También hay algunas técnicas para practicar los sonidos que te cuestan, para saber dónde poner la lengua y los músculos de la boca. Lucy, de Canadá. Lo más difícil es acordarme de las palabras cuando tengo que hablar. No tengo mucho vocabulario y eso me frustra bastante. Lucy, para eso lo mejor es leer revistas o libros. Hay libros adaptados a cada nivel, algunos con una página en español y otra en inglés o otro idioma extranjero. También existen páginas web en las que tú puedes crearte tus tarjetas con el vocabulario que quieres aprender, con una cara en español y otra en tu lengua. Creo que tienes que usar las nuevas palabras en las conversaciones. Eso te va a ayudar a recordarlas. Daniel, de Corea del Sur. Me cuesta mucho entender una conversación porque no entiendo todas las palabras. También me siento frustrado si no sé qué significan todas las palabras de un texto. Pierdo mucho tiempo traduciendo las palabras. Daniel, creo que no tienes que preocuparte por entenderlo todo. Mira a la gente a la cara y también qué gestos hacen. Eso y el tono que usan puede ayudarte a comprender mejor de qué están hablando. Con los textos, lo mejor es no preocuparte tampoco por entender todas las palabras. Puedes primero leer todo el texto sin preocuparte por las palabras que no entiendes. Vas a ver que por el contexto entiendes muchas más palabras de las que piensas. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes en la clase de español? ¿Tienes los mismos problemas que estos estudiantes? ¿Qué recomendaciones crees que son las mejores? ¡Hasta luego! Ejercicio de comprensión. Responde a las preguntas según la información del audio. 1. ¿Por qué a Ana le da vergüenza responder a las preguntas del profesor? 2. Yo le digo a Ana que aprender una lengua es un proceso en el que algo es importante. ¿Qué es importante en mi opinión? 3. ¿Cómo se siente Isaac cuando hace ejercicios en grupo? 4. Yo le respondo a Isaac que sin gramática… 5. ¿Qué es lo más difícil para Luis? 6. En mi respuesta a Luis, ¿qué le digo que es lo mejor? 7. ¿Qué le frustra bastante a Lucy? 8. ¿Qué puedes hacer en las páginas web que le recomiendo a Lucy? 9. ¿Por qué le cuesta mucho entender una conversación a Daniel? 10. ¿Qué le digo a Daniel que es lo mejor con los textos? Ahora vamos a repetir el audio. Para hablar español bien, tienes que hacer todo esto. Hoy voy a leer algunos comentarios que me han hecho estudiantes de español. En la clase de español, los estudiantes pueden tener sensaciones y sentimientos negativos, como la frustración, la ansiedad o el miedo, pero también positivos. La diversión, el entusiasmo y las ganas de superar retos forman parte del proceso de aprender una lengua. Voy a leer sus comentarios y a darles algunas recomendaciones. Ana, de Polonia. Me siento insegura cuando tengo que hablar. Me da vergüenza responder a las preguntas del profesor porque puedo decir palabras incorrectas y a veces me cuesta hablar. Ana, creo que tienes que relajarte y pensar que aprender algo nuevo, una lengua o cualquier otra cosa, es un proceso en el que los errores son importantes. Todos cometemos errores y los otros estudiantes y el profesor están para ayudarte a hablar mejor. Lo mejor es pensar que nadie te está juzgando, así que relájate y disfruta. Isaac, de Israel. Me siento muy bien cuando hacemos ejercicios en grupo. Eso va muy bien para aprender la lengua, pero no me gusta hacer ejercicios de gramática. Prefiero hablar. Isaac, lo mejor que puedes hacer es disfrutar de esos momentos en los que hablas, pero tienes que pensar que la gramática es una parte muy importante de la lengua. Sin gramática, las palabras que decimos no tienen sentido. ¿Sabes que hay juegos y actividades que van muy bien para aprender gramática? Puedes hablar con tu profesor, seguro que conoce muchos. Luis, de Portugal. Me cuesta mucho pronunciar la R, es un sonido muy difícil. También creo que lo más difícil es la entonación. Luis, para eso va muy bien hablar, escuchar canciones, ver películas, pero lo mejor es grabarte. Puedes escuchar algún diálogo de una película o una serie y luego tú lo puedes repetir y grabarte en tu móvil. Así, oirás la diferencia de tono y pronunciación entre la versión original y la tuya. También hay algunas técnicas para practicar los sonidos que te cuestan para saber dónde poner la lengua y los músculos de la boca. Lucy, de Canadá. Lo más difícil es acordarme de las palabras cuando tengo que hablar. No tengo mucho vocabulario y eso me frustra bastante. Lucy, para eso lo mejor es leer revistas o libros. Hay libros adaptados a cada nivel, algunos con una página en español y otra en inglés o otro idioma extranjero. También existen páginas web en las que tú puedes crearte tus tarjetas con el vocabulario que quieres aprender, con una cara en español y otra en tu lengua. Creo que tienes que usar las nuevas palabras en las conversaciones. Eso te va a ayudar a recordarlas. Daniel, de Corea del Sur. Me cuesta mucho entender una conversación porque no entiendo todas las palabras. También me siento frustrado si no sé qué significan todas las palabras de un texto. Pierdo mucho tiempo traduciendo las palabras. Daniel, creo que no tienes que preocuparte por entenderlo todo. Mira a la gente a la cara y también qué gestos hacen. Eso y el tono que usan puede ayudarte a comprender mejor de qué están hablando. Con los textos, lo mejor es no preocuparte tampoco por entender todas las palabras. Puedes primero leer todo el texto sin preocuparte por las palabras que no entiendes. Vas a ver que por el contexto entiendes muchas más palabras de las que piensas. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes en la clase de español? ¿Tienes los mismos problemas que estos estudiantes? ¿Qué recomendaciones crees que son las mejores? ¡Hasta luego! Ahora, puedes hacer una pausa o escuchar las soluciones. Soluciones. 1. ¿Por qué a Ana le da vergüenza responder a las preguntas del profesor? 1. ¿Por qué puede decir palabras incorrectas? 2. Yo le digo a Ana que aprender una lengua es un proceso en el que algo es importante. ¿Qué es importante en mi opinión? 3. ¿Cómo se siente Isaac cuando hace ejercicios en grupo? Se siente muy bien. 4. Yo le respondo a Isaac que sin gramática... Sin gramática, las palabras que decimos no tienen sentido. 5. ¿Qué es lo más difícil para Luis? 6. Lo más difícil es la entonación. 6. En mi respuesta a Luis, ¿qué le digo que es lo mejor? Lo mejor es grabarse, escuchar un diálogo y repetirlo. 7. ¿Qué le frustra bastante a Lucy? 8. ¿Qué no tiene mucho vocabulario? 8. ¿Qué puedes hacer en las páginas web que le recomiendo a Lucy? 9. ¿Qué puedes hacer en las páginas web que le recomiendo a Lucy? 9. ¿Qué puedes hacer en las páginas web que le recomiendo a Lucy? 9. ¿Por qué le cuesta mucho entender una conversación a Daniel? 10. ¿Qué le digo a Daniel que es lo mejor con los textos? 10. Con los textos lo mejor es no preocuparse por entender todas las palabras. 10. Gracias por escuchar el podcast de Sergi Martín Spanish. 10. Puedes escuchar todos los podcasts en YouTube. 11. ¡Hasta luego! 11. ¿Qué te parece que 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 te